¡Era! ¡Nueva un mundo! ¡Tomeo! ¡Amar con dormión! ¡Deja ni la ley! ¡Ai, en este mundo! ¡De tristeza! ¡Deja ni la ley! ¡Ama, a ley! ¡De WILL! ¡Ama, a ley! ¡Aa! ¡Aim! ¡Aa! ¡Ah! ¡Aa! 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 ¡Ay! ¡Nada más! ¡De que la ley! ¡Ire con las! ¡Con huevo otra! ¡Con con el con! ¡Y será over! ¡Aa! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡OTHA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!